En la casa más alejada del valle vive Xavi con su padre, el taxista del pueblo. Xavi es un niño muy extravagante que se pasa el día explorando nuevos lugares y buscando palabras extrañas como exilio, examen, oxígeno, explorar, para luego poder explicar su significado a sus compañeros. Desde que vive en el pueblo del Valle de las Letras participa la orquesta del pueblo tocando su xilófono. Lo toca con tanta precisión que a todos los deja maravillados. Todos los sábados reúne a sus amigos bajo el árbol más grande del valle y comparte con ellos el xató. El xató es una ensalada de anchoas y bacalao que se descubrió en sus vacaciones en Barcelona. Para despedirse Xavi toca el xilófono de una manera muy especial, cruzando los brazos y emitiendo un sonido muy marchoso, que a todos les hace bailar sin parar. Ahora te toca a ti. Primera pregunta. ¿Cómo se llamaba el personaje? Segunda pregunta. ¿Qué instrumento tocaba? Tercera pregunta. ¿Cuál era su comida favorita? Y cuarta y última pregunta. ¿Qué sonido emitía mientras tocaba el xilófono? Genial, lo has hecho genial.